Los cuerpos de tres hombres con varios días de evolución cadavérica fueron localizados al interior de una cisterna vacía. Varios reportes llegaron a los números de emergencia sobre olores fétidos que provenían de este lugar. El depósito de agua donde se encontraron los cuerpos estaba dentro de una finca en obra negra. El macabro hallazgo tuvo lugar la noche de este lunes en Tlajomulco de Zúñiga, sobre una brecha de nombre El Cerrito, en San Sebastián el Grande. Policías municipales acordonaron la zona para realizar la investigación correspondiente. Hasta el momento se desconocen las edades de los oxisos y no hubo testigos que pudieran proporcionar más datos a las autoridades. Elementos de protección civil y bomberos del municipio acudieron al sitio para realizar las maniobras de extracción de los cadáveres. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue metropolitana donde se les realizará la autopsia que indica la ley para tratar de conocer las causas de muerte. Asimismo, conocer su media afiliación en espera de que sean reclamados por algún familiar. Agentes de la Fiscalía Estatal acudieron hasta este punto y se pidió mando y conducción al Ministerio Público para abrir el expediente de investigación. No se descarta que en esta zona se encuentren más cadáveres, ya que algunos grupos delictivos aprovechan lo desolado del terreno para crear fosas clandestinas. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.